Hola chicos, chicas y travestis, aunque parezca que estamos ante un todoterreno aparentemente normal no lo es, tiene 85 caballos y ofrece unas prestaciones discretas, primero vamos con las dimensiones porque el tamaño importa y lo sabéis, un largo de 3,66 metros, una altura del asfalto al techo de 1,70 metros y una anchura de 1,60 metros, no he tenido el placer de probarlo pero dicen que resulta algo ruidoso e incómodo en carretera, lo de ruidoso tal vez, lo de incómodo lo dudo salvo que lo estén comparando con una berlina de mercedes, pero este pequeño es un titán y cuando abandona el asfalto y esto si que lo puedo afirmar porque lo hemos visto y comprobado en infinidad de vídeos contra competidores el doble de caros no tiene problemas para igualar sus marcas, tiene chasis de largueros y travesaños, unas suspensiones de dos ejes rígidos y aparte la reductora le aporta la configuración soñada para cualquier 4x4, da igual que te cruces con un sub plagado de ayudas electrónicas fuera del asfalto, si te compras un Suzuki Jimi de segunda mano, cuando las cosas se compliquen de verdad, dejarás atrás a cualquiera sin muchas complicaciones, como curiosidad, este Suzuki se ha revalorizado en el mercado de ocasión, cosa que no sucede tan rápido prácticamente nunca por regla general, si cuando era nuevo costaba 18.000 euros en 2018, ahora deberás de pagar 20.000 euros por cada unidad en perfecto estado, la buena noticia es que tiene todas las papeletas para seguir aumentando su precio a lo largo de los años, pero como acabamos de comentar, si le vas a dar un uso diario no te va a decepcionar, espero que os haya servido este vídeo de dos minutitos para enseñaros esta joya, ya sabéis, si no estáis suscritos, pasaros y activar todas las notificaciones. ¡Gracias!